Buenos días, hoy tenemos otra aventurita, vamos a un party boat y vamos a nadar con unos tiburones Luego de eso, si llegamos temprano, veré lo que haremos, pero por ahora vamos a party boat y nadar con los tiburones Hablamos ahora Bueno, esta excursión fue organizada por el hotel, costó 150 dólares por dos personas Y consiste en snorkeling y nadar con unos tiburones Bueno, aquí estamos ya haciendo la parte del snorkeling Esto es lo más profundo que he nadado hasta ahora, un mar abierto Anterior a eso, había nadado en la playa de Boca Chica Y la playa de Boca Chica no es tan profunda Lo más profundo que llega a 10 pies, lo máximo En el área en la que yo suelo hacer snorkeling Y este lugar aquí debe de tener alrededor de 20 pies de profundidad Así que es oficialmente lo más profundo que he nadado en mar abierto Este pequeño recife, a pesar de su tamaño, tenía una gran variedad de peces Mira ese cardumen, mira que grande Ese cardumen tenía como algunos 200 o 300 peces No sé qué tipo de peces sean estos, pero esos peces son unos tigres Son unos gángsters Y ellos se te pegaban allá y me metían mordir Y te decían, claro que Como quien diga, salte de mi territorio No te quiero aquí Es tu amigo aquí Si se fijan a la derecha de la pantalla Este pez que ven ahí Tenía un buen rato persiguiendome Cada vez que me paraba Iba y me mordía Como asegurándose de que me saliera Me estaba escoltando fuera de su territorio Esa vegetación amarilla que ven ahí Era como bien anoyen Como cada vez que se te pegaba de la piel Te arruñaba Era como bien, bien rústica Y estaba por toda la playa Parece como que estaba de temporada o no sé qué Bueno, ahora vamos en camino a nadar con los tiburones Y antes de que lleguemos Quería aclararles de que yo no sabía Que los tiburones iban a estar enjablados Yo pensaba que íbamos a ir a un recife Y tal vez veríamos a uno Pero no sabía que iban a estar enjablados Yo estoy muy en contra de eso De que tengan los animales así Y mucho más si es por motivo de entretenimiento Si hubiera sabido, ni compro la excursión No sabía, no sabía, ni compro la excursión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! bueno como ya vieron nos tiramos un par de fotos con la manta raya nadamos un poquito con los tiburones y a veces me dejan bueno me equivoqué hay otra parada más creí que en la otra parada era la última pero no hay otra parada más y 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 ahí dentro de esa piscina hay delfines y leones marinos y 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 la verdad que yo amé este hotel lo recomiendo a cualquiera era perfecto me sentía como que estaba en el paraíso la arena blanca la playa azul el cielo azul la vista todo súper hermoso lo recomiendo de verdad como el para sailing, la banana cuanta? la banana cuesta 20 el para sailing cuesta 45 cuanta aljeta se paga? con bueno ahora estamos en camino a hacer un poco de para sailing y no tengo mucha batería pero vamos a empezar a grabar ni que sea un par de minutos nos llevaron en un bote pequeño hacia el bote más grande en el cual está el paracaídas una vez llegamos al bote más grande hicimos un intercambio lo que hicieron para sailing se transferieron al bote pequeño y nosotros nos transferimos al bote más grande y estamos aquí en el cielo tranquilo wow que miedo estamos bien alto tengo miedo sí tengo miedo wow todo se ve desde aquí wow miren que hermoso se ve el mar desde aquí arriba se ve todo lo naranja de las algas se ve lo negro miren ese bote donde va a ir que hermoso si vienen si vienen hacia acá hacia punta cana te recomiendo el parasailing lo único es que es un poco peligroso porque si pasa un wind shear se jode ahí mismo mira que alto está estamos demasiado alto diría yo si se rompe la cuerda o cualquier otra cosa nos jodimos aquí mismo pero toda la vida es un riesgo mira que lejos está el bote mira que lindo mira esa sombra que está ahí es la sombra de paracaídas y se suelta con la brisa y me da más cayendo como por allá si acabamos la pensionada está bien si acabamos la pensionada está todo bien para serle sincero estoy me estoy cagando del miedo pero al mismo tiempo se siente bien bien relax pero la soga no me convence mucho la soga se ve un poquito un poquito delgada ay a mi no me convence que me quiero bajar de aquí que tengo mucha miedo que fue? yo no vuelvo a hacer eso por que? yo tengo miedo ¿tienes miedo? ay te gusta el puente mucho para que inventa yo no vuelvo a hacer eso mi vida ay 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 yo no me quiero bajar para que inventa ay yo me llamo a ya no están jalando yo creo ya que bueno jajaja mira el verdad de las botas y en demás wow coño que lindo vengan a la república dominicana jajajajaja si acá es por asaile si acá es por asaile no están ayudando Ariane que está cagada del miedo también pero esto está mucho peor que yo ya no están jalando ya mira que bueno ay 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 que lindo yo no vuelvo a hacer eso vayan detrás de más gente mira no yo no vuelvo a hacer eso jajaja pero ya eres y estamos bajando ya porque yo no voy a bajar ya yo no voy a bajar jajaja para allá tenemos que ir cuando vayamos cuando vayamos cuando vayamos la venita para tirar no hay no para tirar no hay mira eso ahí eso está bien lindo mira la banana jajaja hay que llenar el agua agárte de ahí si se rompe se queda ahí como quiera paga jajaja ya estamos llegando ya estamos aquí estamos llegando ya pon los pies de los pies derechos por que no vayamos a caer agárate de aquí agárate de aquí siéntalo 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 bueno ya terminamos aquí vamos de regresar a la playa no mentira yo no vuelvo a hacer eso no si a usted le gusta la adrenalina se los recomiendo pero a mí no me gusta eso para nada no bueno luego que terminamos con el parasailing arián y yo decidimos tomar una clase para aprender a manejar veleros y adivina qué pasó se nos rompió la doble estamos atrapados aquí en el medio del mar estamos en la deriva no tenemos ni un remito ni nada si no nos viene a recatar nos jodimos los encargados de los veleros nos vieron desde la playa y enviaron un rescate y ahí viene el rescate y este desgraciado viene por el muerto de la aresa el tipo del bote y esta no la rapa va a ser apacado venr en el diablo pico es apague para cuando se mueva moviendo así hay cosas apaguen subas a pa acá venga dale ¡Dale! ¡Dale! Lo salvó, broma, broma ¿Eh? Lo salvamos Vamos a tirar ¡Dale! 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 ¡Aquí vamos! ¡Dale! ¡Siempre está en el sur de unos minutos! ¡Yo gozo de esto! Es una. Hay que wallen ¡Tienes que llorarnos! ¡Claro! Yo imagino que no estuviera pasando nosotros sola ¡¡Dale! ¡Claro! tenemos que estar pendientes y aplazamos a clientes que se han partido el tubo y vamos a buscar algunos de la cuenta si uno no ve la vela arriba hay problemas ya estamos en la orilla suelo dulce suelo siempre vamos antes de donde esta en la hora blanca vamos a intento numero 2 vamos a ver si no esta bien en esto intento numero 2 a ver como vamos si fuerte en la mano del otro lado con ese avalque no te preocupes que el tiene que defender hey capitán fernando aqui recortandose vamos a escribol lleva bol para lanzar el ancla y deja tu comentario seguiré haciendo estos tipos de videos en todas partes del mundo en todas partes que ustedes me pidan en estados unidos en república dominicana en cualquier otro país que me pidan no 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 no